Cuando uno está enfermo, las manos de mamá pueden decir tantas cosas. Terapia de calidez, como la llaman los expertos, ayuda a acelerar el alivio del resfriado. Al aplicar Big Papo Roo, rápidamente sus vapores medicinales descongestionan, calman la tos y ayudan a aliviar los dolores musculares. Big Papo Roo y las manos de mamá. El cálido alivio que ningún otro producto puede dar. Big Papo Roo, el apapacho que alivie.